Seguramente si tú has manejado alguna vez un automóvil que tiene cuatro velocidades primera segunda tercera cuarta y reversa o bien tú llegaste a utilizar de los autos que todavía utilizaban carburador o sistema de bujías. Yo sé que hemos hablado muchas veces de marcas y de desarrolladores de automóviles pero el primero que lo logró hacer fue un hombre de origen judío que se llamó Siegfried Marcus. Por ahí del año 1864 él comenzó con toda esta investigación, desarrollo, inventos que después todas las compañías que fabrican automóviles en el mundo entero no importa el nombre, no importa la marca, no importa el modelo y que basaron su sistema de motor a través de un motor de combustión interna con sistemas de cuatro velocidades diferentes y con sistemas de carburación y sistemas de bujías se lo deben a un judío. Fíjate cuántos vehículos de este tipo basados en este principio que Marcus desarrolló hace tantos años se siguen utilizando y se siguen moviendo en todos los países del planeta. No cabe duda que los inventos judíos alcanzan a todos los seres humanos de la Tierra porque prácticamente salvo los que viven en la jungla o en algún lugar muy apartado de la sociedad pues prácticamente todos nos hemos subido a un auto, a un autobús, a una camioneta, un jeep, un no sé qué que se mueve de esta manera. Gracias a un invento de un judío. Te das cuenta porque es importante que cuando conocemos todo lo que los judíos hacen por nosotros podamos decirle gracias Señor porque ellos nos han bendecido, nos bendicen y seguramente nos seguirán bendiciendo por las siguientes generaciones. Que Dios te bendiga.